Muy buenas a todos chavales, soy Pryde y en este vídeo vamos a hablar sobre todo lo que puede hacer, todo lo que sabe hacer el Grandujón de Berit, todo lo que sabemos que puede hacer este Grandujón hasta la fecha. Para aquellos que aún no tengan el mapa, sobre todo para los de Play y los de PC, el gigante se trata de un personaje de unos 3 metros de alto que con la llegada de zombies a la ciudad se encerró en su celda, para sacarle tenemos que encontrar una llave y una vez fuera el gigante nos va a ayudar siempre que le vayamos dando chucherías o alcohol y así va haciendo todo tipo de cosas, cuando disparamos al gigante se vuelve llorando a su celda y cuando lo acuchillamos nos va a perseguir corriendo, así que tras este resumen vamos a ver todo lo que puede hacer. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle de su celda, la primera vez que lo hagamos, la primera vez que llegamos a la ciudad tenemos que acceder a la casa del sheriff a través de un agujero en el piso de arriba porque hay unos escombros en el piso de abajo, posteriormente entramos, cogemos la llave y le abrimos la puerta, aún así tras abrirle estará asustado y tenemos que darle una botella de alcohol que tendrá encima de la mesa. Al darle el alcohol el gigante enloquecerá, quitará los escombros y por fin es liberado. Tanto la llave como la botella de alcohol siempre van a aparecer en esos sitios en primer lugar, la llave va a aparecer al lado de la celda y la botella va a aparecer siempre ahí en la mesa. Una vez fuera, una vez que el gigante está fuera, él estará moviéndose tranquilamente por toda la ciudad y ahora es el momento en el que podemos ir alimentándole con chucherías o con alcohol y según lo que le demos y donde se lo demos va a ir haciendo unas cosas u otras. De este modo, centrándonos solamente en el alcohol, la botella de alcohol se encuentra siempre en primer lugar al comenzar la partida en la mesita que hay en la celda del sheriff. Tenemos solamente una botella de alcohol por ronda y esta puede aparecer, o como ya hemos dicho, en su celda o también puede aparecer por la planta baja del salón, bar, como queráis llamarlo. Cuando alimentamos al gigante con alcohol, se da media vuelta y hace una embestida tras chocarse con algo, permitiendo así romper escombros e incluso la fuente que hay en la plaza central del pueblo. Según la distancia en la que esté el gigante de los escombros, nos darán más o menos puntos. Y si luego queréis comprar otra botella, pero ya has gastado la de esa ronda, puede esperarte a la siguiente o si no comprar otra botella por mil puntos en esta máquina del salón. Ahora vamos a pasar a las chucherías. Al igual que con la botella de alcohol solamente hay un plato de chucherías por ronda y puede aparecer por toda la planta baja de la tienda de chucherías. Si ya has gastado las chucherías de esa ronda y quieres comprar más, pues al igual que el alcohol puedes o pasar ronda o comprar por mil puntos otras chuches en esta máquina. Con el alcohol el gigante únicamente se cargaba a los escombros, pero con las chuches pueden pasar diversas cosas según donde les dé esas chuches. Si le das la chucha en un sitio normal, el gigante comenzará a perseguirte y a defenderte de los zombies matándole a patadas, hostias, puñetazos, aunque todos los zombies que mate luego reaparecerán después. Si le das las chucherías al lado de un zombie sin piernas, lo cogerá y lo adoptará como si fuera su propio bebé. Este es un método efectivo para evitar que el cojo se muera, ya que hasta que no acuchilla al gigante, el zombie sin piernas no morirá. En cuanto a las construcciones, si le das chucherías al lado de una mesa de construcción vacía, irá corriendo a por piezas aleatorias y montará algo. Y si se lo das al lado de una que está a medio, por ejemplo solamente puesto el ventilador de la turbina, pues irá corriendo a por las demás partes. Si pruebas caja y no te gusta el arma que te ha salido, dale chuche al gigante al lado de la caja. Le meterá una patada y te dará otra oportunidad como el hacker en Moon. Si le das chuches al lado de una caja mágica vacía, le dará una hostiaca que fijará la caja ahí y nunca saldrá el osito, es decir, la caja se quedará ahí durante el resto de la partida. Por otro lado, si le das chucherías al lado de un lugar de reaparición de caja, pero en el que no está la caja, pues el gigante irá corriendo a buscar la caja por todo el pueblo, la cogerá y la colocará en el sitio que le has dicho, donde le has dado las chuches. El gigante también es capaz de cambiar un power up, un bonus, como queráis llamarlo, de estos como instant kill, kaboom, por otro aleatorio si le damos chuches al lado. Esto es útil porque por ejemplo en el banco con los galvanizados podemos hacer que salga un power up de 1000 puntos y luego el gigante puede cambiarlo para que nos salga munición, todas las rondas que queramos. Si le das chuches al lado de los dibujos de las tiendas de armas, agarrará unos cuantos, unos cuantos de esos dibujos y los irá revertiendo por todas las interrogaciones de la ciudad. Aquí por ejemplo me ha cogido solamente 3-4 dibujos, creo que 3, pero no sé si podrá coger todos, yo creo que solamente ha cogido 3 porque solo había 3 interrogaciones disponibles, las demás como no había abierto todo el resto de la ciudad, no sé. Y ya por último si le das chuches al lado de un resonador pues irá corriendo a por una turbina y te la pondrá al lado para que funcione. De momento estas son las utilidades conocidas, 10 utilidades creo que he contado, posiblemente haya más pero que todavía no se hayan descubierto, quién sabe. Si por accidente o no tan accidente le disparas al gigante, este saldrá corriendo y se encerrará de nuevo en su celda. Si eso pasa no os preocupéis, tenemos que buscar otra llave, ¿vale? Pero ahora en vez de estar delante de la celda puede estar también en otros sitios, como en el banco detrás del mostrador, en el juzgado, en una habitación de la parte de arriba del salón o al lado del pack a punch al final del laberinto. Cuando la tengáis simplemente ir para la celda, abrirle y cuando alguno de vosotros tenga equipado una chuchería o un alcohol dejará de tener miedo y volverá a salir. Y nada más chicos, espero que os haya servido, ya sabéis, dadle utilidad a este pequeño grandullón. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!